de la segunda parte, esto arranca en la cancha de mercada con estos dos jugadores que hemos mencionado mina, pelota, larga, mina, busca las primeras, mira pego en el palo permítame, mira nuevamente, mira, mira, mira individual, mira, está mirada, está la primera penal hay penal, 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 penal ay, ¿qué pasó? vamos a ver qué dice el árbitro, amarilla Prefiere jugar con Bailón En el Centro Mex está la primera Señor con mira, mira, mira Pelota con mina, mina Solo mina, nuevamente, mina, mina Llega mina, individual, mina Se acaba la jugada Llega nuevamente, acá como el peligro no termina Llega la primera, mira, mira, mira ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Robert, mira, qué gol! Padre estaba llevando el cinco a la quina De este equipo, no renuncia Búscale, pega el arco en esta oportunidad Mete un manotazo, muy buena En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Mina uno, mina dos, qué potente Qué es este delantero, le pega Tiro de esquina para el cuadro De Mapa Zingue Vamos a darle el centro en esta oportunidad Por poco Como el puerto VIP GYE ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, mi querido Andrés Silva! ¡Qué rícula, qué rícula! Pero tengo, quiero dejar a mi plata ¿Dónde la pudiera dejar? No renuncia, no renuncia Le queda a Gerald, Gerald Le pone el pase al 22 ¡Le pega! ¡Partido termina! ¡Victoria, victoria de Racing! Señores, victoria de Racing Que gana este partido a lo bravo